... Pienso y escucho a este ministro diciendo tan livianamente que no va a haber paritaria nacional. Yo digo, tiene en cuenta que hace 30 años nos dijeron lo mismo. ... ... ... ... Bueno, fue una convocatoria que empezó de muchos sectores de oposición, también el SUTE convocó, el SUTE central y bueno uno de los objetivos es que se reúne el Consejo Federal hoy y mañana donde bueno, está la perspectiva ya casi un hecho de que no va a haber paritaria nacional entonces ante eso es venir a repudiar ese accionar del gobierno nacional y también no solamente eso, sino todo lo que sucede como trabajador aumento en las tarifas, la perspectiva de un sueldo indigno totalmente que es el 17-18% a nivel de cada una de las provincias así que bueno, todo lo que están viviendo los trabajadores en realidad es repudiar eso y bueno y que el gobierno empiece a dar alguna señal para los trabajadores de cara a las paritarias que tenemos acá en la provincia básicamente eso estamos acá acompañando junto a la lucha de Cetera, junto a los compañeros del SUTE la urgente convocatoria y reclamo al ministro para que cumpla con la ley ley de financiamiento, ley de educación de la convocatoria paritaria nacional expresamos nuestro descontento y también le expresamos que si no está esa convocatoria la paritaria va a haber conflicto nacional vamos a vencer por los 30.000 desaparecidos por Carlos Fuente Alba, por este abandonado siempre hubo por ley que va a haber una paritaria nacional donde el Consejo Federal de Educación así lo debería determinar, eso de alguna manera si bien los últimos acuerdos que han tenido terminan siendo un techo en la paritaria en los salarios pero da una cierta referencia para los sueldos provinciales y de todas maneras unifica la lucha no solamente en este caso vamos a desmembrar un sistema educativo y también su lucha salarial por provincia donde queda librado a la fuerza individual etcétera debe en este caso convocar nosotros entendemos un paro, una acción nacional que lleve otra vez la perspectiva nacional de la lucha y después bueno cada una de las provincias en su especificidad que esa diversidad que se dio en los 90 de provincias ricas y provincias pobres producto del neoliberalismo no vuelva a suceder que estemos atentos que no vamos a permitir ni un paso en contra de nuestros derechos ni de la escuela pública así que los convocamos a seguir luchando y en la calle para mantener firmes nuestras conquistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!